óptica centro en caguas nuestra óptica es atendida por la doctora vivian garcía se hace examen visual para espejuelos y lentes de contacto ofrecemos una amplia variedad de monturas y aceptamos la mayoría de planes médicos estamos abiertos de lunes a viernes de 8 am a 5 pm estamos ubicados en caguas frente al registro demográfico teléfono 787 903 11 20 óptica centro en caguas